VAMOS A HACER UNA PARRILLADA. SI TIENEN PESCADO A LA MANO, HOMBRE, FANTÁSTICO, LO PODEMOS HACER CON PESCADO. SI TIENEN VEGETALES A LA MANO, LO PODEMOS HACER CON VEGETALES. YO TRAJE INCLUSIVO UN POCO DE CHORICO QUE LE HAÍA PROMETIDO A LOS MUCHACHOS QUE LES IBA A TRAER. Y LO VAMOS A PONER TODO A LA PARRILLA. SI LO PUDIAN HACER A LAS BRAZAS, GALI, NO SABES, ESTO, EL SABOR SE VA A POTENCIAR MUCHO MÁS CAÑÓN. VAMOS A HACER ESTO, VAMOS A HACER UN PESTO DE ALBACA, PERO, Y PARA ESTO, EVIDENTEMENTE, NECESITO HOJAS DE ALBACA, LAS VOY A PONER EN EL VASO DE LA LICUADORA. OYE, MI CHEF, ANTES HACIAS A LA PARRILLA Y TODO MUNDO PENSÁBAMOS, HIJOLE, CARBÓN, ENTONCES EL LUGAR, ENTONCES EL TIEMPO, DE QUÉ PENDER CARBÓN, PERO HOY EN DÍA EXISTEN UNAS PARRILLAS COMO ESTAS QUE SON MARAVILLOSAS, CIERTO? SABEN IGUAL. ENTONCES EL TÉRMINO DE PARRILLAR ES UTILIZAR JUSTAMENTE EN ESTE CASO UN SARTÉN QUE SIRVE EN EL INTERIOR DE TU CASA, QUE TIENE ESTAS LÍNEAS, O UN SARTÉN ESTRIADO, COMO TAMBIÉN SE LE CONOCE. CLARO, SI TIENEN OPORTUNIDADES, MIÉRCOLES, ANDAN DE VACACIONES, PUEDEN PONER UNA PARRILLA AFUERA. MÁS RICO. QUÉ RICO. AQUÍ TAMBIÉN VAMOS A LIBERAR CARBÓN EN EL MOMENTO EN EL QUE LA GRASA VAYA CAYENDO SOBRE LAS REJILLAS, Y ES JUSTO ESE HUMO EL QUE LE DA UN SABOR BIEN, BIEN RICO. PERO BUENO, ME REGRESO CON LA SALSA, MI QUERIDA GALIT, PARA QUE SU PARRILLA TENGA COMO MUCHO SABOR. NORMALMENTE EL PESTO DE ALBACA SE HACE CON PIÑONES, PERO LOS PIÑONES ESTÁN INALCANZABLES EN CUANTO A COSTO. SON CARÍSIMOS. YO ME ACUERDO CUANDO ERA NIÑA LO VENÍAN EN COSTALES. INCLUSIVE EN ALGUNOS ESTADOS DE LA REBÚBLICA MEXICANA TODAVÍA LOS ENCUENTRAN EN BOLSITAS Y SON UN POCO MÁS RAZONABLES. PERO POR QUÉ ES TAN CARO? PUES NO, NO TENGO NI IDEA. PORQUE CUESTA MUCHO PELARLO. NO, YO CREO QUE LA PRODUCCIÓN NO DEBE SER TAN BASTA. AHÍ APLICA LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. SI TIENEN PIÑONES, BUENÍSIMO. ALMENDRAS Y NUECES. SON DELICIOSOS LOS PINIONES. PERO BUENO CON ALMENDRAS Y NUECES TAMBIÉN QUEDA RE BIEN. LO PONGO DENTRO DEL VASO. LE VOY A AGREGAR QUESO PARMESANO. VA PARA DENTRO. DE PREFERENCIA RÁYENLO USTEDES. NO LO COMPREN YA RALLADO. LE VOY A AGREGAR UN POCO DE... PUEDE SER CHILE MORITA O CHILE CHIPOTLE. OK? SECO, SIN SEMILLAS, SIN VENAS. Y LIGERAMENTE TOSTADO. LE AGREGO SOLAMENTE UN DIENTE DE AJO. PESCADO. ES UNA TEXTURA BIEN PESADA. JUSTO COMO ESTA. LO QUE VAMOS A HACER CON ESTO, GALY, ES QUE VAMOS A CUBRIR... UNA ESPECIE DE PESTO. EXACTO. LO QUE VAMOS A HACER ES QUE VAMOS A CUBRIR EL PESCADO. MÁS O MENOS ASÍ. NADA MÁS LO HAGO Y SE ME... DE VERDAD QUE SE ME HACE AGUA A LA BOCA. CUBRRO EL PESCADO. CUALQUIER TIPO DE PESCADO FUNCIONA. INCLUSIVE MARISCOS. FULPO. Y QUEDA ESPECTACULAR. LO CUBRRO Y AHORA VOY A HACER EXACTAMENTE LO MISMO PERO CON LOS VEGETALES. ASÍ QUE VOY A PONER UN POCO DE CALABASAS. ¿LES GUSTA LA BERENJENA? SÍ. BUENO. ENTONCES PODEMOS PONER BERENJENA TAMBIÉN. Y COMO PARA NOSOS LOS HISPANOS UNA PARRILLADA NO SE ENTIENDE. SIN TORTILLAS. SIN TORTILLAS. JAMÁS. VAMOS PONIENDO UNAS TORTILLAS QUE PUEDEN SER DE HARINA. VOY METIENDO EL PESCADO A PARRILLAR. MÁS O MENOS ASÍ. Y SI SE DAN CUENTA VOY A UTILIZAR LA PARTE DE ABAJO DEL PESCADO AÚN CON LA PIEL. ESA ES LA PARTE QUE VOY A PONER EN EL GRIL O EN LA PARRILLA. OK. AQUÍ ESTÁ LO QUE TE DIGO. EN EL MOMENTO EN QUE LA PONES EN LA PARRILLA COMIENZA A AHUMAR. ESO LES VA A PERFUMAR. ASÍ QUE SI QUIERES TE CAMBIO DE LUGAR. METEMOS AHORA CALABASA. CUBRIMOS LA CALABASA. LA PONGO DE ESTE LADO. QUÉ DELICIAS. POR SUPUESTO. YO NO ENTIENDO UNA PARRILLA SIN CEBOLLITAS. NO SE ENTIENDE. ESPERO QUE NO LLEGUE EL HUMO A LOS CENSORES DEL FORO. PONGO LAS CEBOLLAS. PONGO LAS CEBOLLAS. PICAR UN POCO PORQUE SE ACUERDA QUE LE PUSE EL CHILE SECO. Y POR ÚLTIMO HARÍA EXACTAMENTE LO MISMO CON EL CHORIZO. QUE PUEDE SER CHORIZO DE CERDO, CHORIZO DE PAVO O CHORIZO DE SOYA. NO LE PONES NADA DE GRASA. NO LE PONES NADA DE GRASA. NO LE PONES NADA DE GRASA. NO ENGRASA EN LA PARRILLA. ESTÁ BIEN DICHO. SARTEN LESTEADO. POR SUPUESTO. PORQUE EL PESTO, TE ACUERDAS QUE LE PUSIMOS SUFICIENTE DE ACEITE DE OLIVA. Y QUESITO. QUE TAMBIÉN EL QUESITO TRAE. TIENE SU PROPIA GRASA. ASÍ QUE PONGO LA CALABASA A ESTE LADO. Y EN LO QUE SE HACE SOLAMENTE UN POCO DE SAL. FLOR DE SAL ENCIMA. UN TOQUECITO DE PIMIENTA. MÁS O MENOS ASÍ. MÍA QUE BUENO. SE VE. Y EL SIGUIENTE PASO. NO HUELE. NO HUELE. SERÍA SÚPER FÁCIL. NO NOS LO VAMOS A BAJAR. SI ESTÁ BRAVO. NO NOS LO VAMOS A BAJAR A BRINCO. ESTÁS DE ACUERDO. NO. SI ESTÁN DE VACACIONES, TIENE GINEBRA A LA MANO. AQUÍ LLEGENO CHELUQUI. BUENO. CHELUQUI PUEDE SER. SI PUEDEN TOMAR ALCOHOL. SI NO. SI PUEDEN TOMAR ALCOHOL, GINEBRA FUNCIONA MUY BIEN. AQUÍ. VASO CON HIELO. SE AGREGA UN POCO DE GINEBRA. LE PONEN JUGO DE NARANJA. O DE LIMÓN. CUALQUIERA DE LAS DOS. LE PONGO FRAMBUEZAS. FRAMBUEZAS FRESCAS. UTILIZO UN POCO DE ROMERO. COMO SI FUERA MI REMOVEDOR. ESTO LO TOMO ASÍ. HACE CUENTA QUE LO METO POR ACÁ. LE DOY UN PAR DE VUELTAS. SI QUIEREN ENDULZANTE PUEDEN UTILIZAR MIEL. PUEDEN UTILIZAR MIEL DE AGAVE. YA QUE LLEGÓ PEDRO A LA COMIDA, EN QUÉ CANAL TE VAMOS A VER. ES EL QUE TÚ QUIERAS. TÚ QUIERAS. Y AGUA O AGUA CON GAS. Y ESTO, SEÑORES, MÁS O MENOS A LAS DE ACÁ. RICO HUELE. ¿QUÉ PASÓ MI CHEF? ¿CÓMO ESTÁS MI QUERIDO BURRO? QUÉ DROSO, POR FAVOR. ¿CON CALABASA? SÍ. ¿CALABASA? BEREJENA. CEBOYA. BERENJENA. ¿TE GUSTA LA BERENJENA? AHÍ ESTÁ UN POCO DE BERENJENA. UN POQUITO DE PESCADO. PESCADO ASÍ, ¿NO? SUFICIENTE. OYE, ES QUE ÉL TIENE QUE COMER, PORQUE CUANTO? ¿Y CUANTO? NO. DEJAMÉN, EXACTO. ESTÁBAMOS HABLANDO ANTES, 5 KILOS. PARA CAPITÁN GARFIO, TENÍAS QUE SUBER CUANTOS KILOS. 5 KILOS O SÍ. CUATRO KILITOS. ¿Y CUANTOS NIOS? FUNCIDO. LOS PODRÍAS SER INCREÍBLE. TÚ SI. PUEDES SER AL DOBLE DE CAPITÁN GARFIO. NO, 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 NO. PERFECT. ELE COCODRILO. OYE, CHEF. LA BERENJENA ES BUENA PARA QUé NUTRIENTES TIENE. La berejena es extraordinaria para el buen funcionamiento de los riñones. La utilizan mucho. Ahorita justo lo platicamos. ¿Con quién lo platicaba? ¿Contigo, no, güero? Yo lo hice. No es cierto. Contigo, Waldomero. Un malto. Le encanta la berejena. Lo utilizan para los cólicos. Ok. Salsa, por favor. Un poquitito de salsa. No, no, no. No, no, no. Esto es en mi chamán y ustedes están no sé dónde. Aquí en mi chamán también lo voy a comer. Y esto, mi querido Rafa, no sé si llevarlo ahí al plato, pero más o menos sería a las de acá. ¿A ver si alguien llegue? O sea, salsa. Mira, ven, Waldomero. Salsa. Ven, Waldomero. Ven, Waldomero. Ven, Waldomero. Prueba. Vamos a probar la berejena, papá. Dale, aún llega la berejena, ven. ¿Sí o no me dijiste, Waldomero? No te hagas. ¿Tú quieres un choricito? ¿Tú quieres un choricito? Yo aquí te guardo. ¿Con papas o así? Bien caliente. Bien caliente. Sopla, que está muy caliente, Waldom. Ya se le atoró la berejena en el cuello. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Le gustó la berejena. Te amo, Waldomero. ¿Tú quieres un choricito? Yo también lo haga. Yo me hecha el choricito. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, choricito. Choricito con papitas. ¿Con papitas? Ahora resulta que nadie come berejena. Se hacen de la boca chiquita. Ok, ¿pescado? Pero del toallero, porque al rato va a estar. Sí, que me hechido ahí en casa. Sí, que me hechido ahí en casa. No, no. No, no, no. No, no.